Es imposible explicar y es imposible tratar tantos dramas y tragedias diariamente que no llegan. Pero por lo general, aquí concurre el pueblo que en ningún lugar estatal les abre las puertas o les escuchan cuando andan demandando un derecho violado, cuando hay una configuración de una violación a los derechos humanos. Desde el momento que ellos llegan, es ayudarles a cargar esa cruz tan pesada, hasta ponerlos en libertad, es cargar su propia cruz. Cuando digo su libertad, es que hay gente que está siendo perseguida y sabemos que si no actuamos en esos días, pues pueden ser asesinados. Nos penetran nuestras oficinas, sacan información, sacan equipo, atacan a algunos de los miembros físicamente en la calle. Hemos sobrevivido a intentos de asesinato en lugares públicos, en restaurantes, para concretizar... En nuestro caso, sabemos que por ser mujer, también nos persiguen más. Nos quieren doblegar, nos criminalizan, nos dan seguimiento, nos amenazan en público, nos gritan, nos descalifican. Eso creo que es con el propósito de sentarnos, de intimidarnos, de desviar nuestro trabajo, que nos preocupemos por nosotras y no por nuestros semejantes. Ese es el punto. La intimidación quieren que se convierta en inacción. Las amenazas que vivimos son muy fuertes. Y como defensoras de derechos humanos que entendemos, que sabemos lo que significa una violación de derechos humanos, no nos hemos todavía resignado a agachar la cabeza, sino, por un lado, a continuar haciendo lo que hemos hecho, pero denunciar estos hechos de ataque y de descalificación que sufrimos y vivimos. Queremos, para finalizar, solicitarles a todos los miembros de amnistía en el planeta que impulsen como propias nuestras demandas y nuestro accionar, que nos acompañen elaborando cartas para las autoridades de nuestro país, que nos permitan trabajar, que respeten el trabajo que hacemos en favor de los derechos humanos. Y además, queremos que esa carta que puedan escribir, que sea el inicio de una fiesta para celebrar la lucha de todo el año.